1 2 3 4 4 5 5 6 8 9 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 18 19 19 20 22 23 y se va a quedar en una parte que tiene caída ahí pero tienes que salir desde abajo salto porque vas a parecer no sé, primero no estás te digo, a ver, agáchate ahí se te ve, ahí tienes que estar ahí saltar no te importa que vas mucho solamente como que es un poco más alto no te importa que se va a pasar a tu mirar eso, ahí mira, un poco ¿vale? oye, o sea que es un salto un poquito, un salto un poquito de salto salió un poco de muelle ahí como esta, un cuarto ahí, ponte de pie y David me di cuenta que está muy oscuro entonces, en lo que vas a dejar más alto en la parte del sacud ¿vale? ponte donde vas a estar te te lo cojo ¿vale? ahí está bien ahí está bien algo, agachate ahí está bien perfecto, vale salto cuando quieras ¿vale? la última patada la última patada la última patada la última patada ¿vale? ¿te molestas? ¿ahí? no, yo no, yo no porque fue que cortando el movimiento porque sí se te quería dar algo pero vale creo que no pasamos ahí 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 pero bueno, bueno está bien ¿vale? no, yo no ¡Gracias!